Te pegan una paliza terrible y lo único que haces es quedarte ahí moviendo la cabeza como un tonto. No me agotes la paciencia. Ya caigo bastante mal aquí, para que encima... No quiero que nadie se atreva a pegarle a Dwight. Por favor. No, 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 dile a Dwight que voy a ser su guardaespaldas oficial a partir de ahora. Y si hay alguien que se atreva, si alguien se atreve a meterse con él, se las verá conmigo. ¡Gracias!